Bien, buenos días a todos, bienvenidos sean a este cuarto panel denominado Desigualdad, Espacio y Territorio. Hoy nos honran con su participación cinco destacados investigadores en el tema, que son y serían en el orden que nos nombren, el orden que seguiremos en las presentaciones, Rosa María Rubalcaba, profesora del Colmex, Eduardo Rodríguez Orecchia, del Tecnológico de Monterrey, Manuel Suárez, de la UNAM, Marta Steingart, del Colegio de México y Boris Greisbord, también del Colegio de México. Detalles de su presentación se las mencionaré al inicio de cada presentación. Cada panelista tendrá 20 minutos para su exposición, les voy a pedir que nos ajustemos a este tiempo, con la idea de tener suficiente también para la sesión de preguntas y respuestas que resulta muy enriquecedora. Ahora, al concluir las cinco participaciones, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas y finalmente tendremos un resumen para concluirlo. Las desigualdades en cualquiera de las aristas que vimos el día de ayer, evidentemente tienen un registro o una en el territorio que sostiene muchas de las actividades que originan precisamente esas desigualdades, este tema ha escalado tal importancia que hoy en día una Secretaría de Estado tiene en sus funciones el poder ordenar el territorio de manera más equitativa. Es por ello que la temática de este panel es tan importante y por ello agradezco mucho, mucho su interés, su presencia y si ustedes gustan, podemos dar inicio. Gracias. La doctora Rosa María Rubalcaba es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropología Social CIESES. En el Colegio de México fue profesora e investigadora y fue directora general de Estudios de Población del Consejo Nacional de Población. Es autora de varios libros y artículos relativos al estudio de la desigualdad social y sus manifestaciones en el territorio, en especial Diferenciación Socioespacial en las Metrópolis Mexicanas y Marginación, Segregación y Polarización de las Localidades en México. Ha participado como conferenciante y consultora en diversos estudios y seminarios nacionales e internacionales dedicados a analizar los vínculos de la vulnerabilidad y la cohesión social, con la localización de la aprobación en el territorio y sus implicaciones para los derechos humanos y la política social. Como docente, ha impartido cursos de estadística, técnicas y metodología de la investigación, tanto en programas de posgrado en Sociología, Demografía y Desarrollo Urbano, como en programas de formación y actualización de investigadores y profesores en instituciones públicas, tanto mexicanas como de otros países de América Latina. Con ustedes, la doctora Rosa María Rubalcaba. Gracias. Bueno, un agradecimiento al INEGI y al Colegio de México por esta invitación. Y yo quisiera comenzar ofreciendo una disculpa de mi coautor, que es Juan Carlos Ordaz, porque él está en una tarea que, por lo menos en lo que nos ha ocupado desde ayer a hoy, es una tarea de gran relevancia, que es la elaboración, aunque desde mi personal punto de vista, pues como que un poquito tardía, del Plan Nacional de Desarrollo. Pero está media humanidad en este país en esa tarea y él tuvo que hacer un viaje y no puede estar con nosotros. Bueno, me parece sintomático y es algo que espero que hoy quede suficientemente evidenciado, que el día de ayer, todo el día, en todos los paneles tuvimos interesantísimas presentaciones, pero el territorio estuvo ausente. Entonces, por ahí apareció una división urbano-rural, que más o menos podría ser, en vez de la nacional, pues dos subnacionales, pero nada en relación con el territorio. Y una mención a un trabajo que se está haciendo en el Coneval con otros investigadores sobre cohesión social. Pero fuera de eso, el territorio estuvo ausente. Entonces, yo lo que hice, tomando excusa en que finalmente este seminario se organizó dentro de un año dedicado a la estadística, pues yo traté de poner algunas de las ideas que he decantado de algún trabajo que he venido realizando durante buen tiempo y va a estar más enfocada hacia la información estadística y hacia la necesidad de tener conceptos orientadores que permitan resolver el problema de, bueno, cómo diferenciar ese territorio para fines de política pública. Entonces, ayer ya pasó, que era muy rápido la presión, espero que logre ajustarme. Comienzo por las desigualdades que interesa presentar en este trabajo y básicamente su referente va a ser la distribución de la población en el territorio. Y me parece que dentro de las muchas áreas de dificultad que hay en esta tarea de ver la desigualdad y evidenciarla en el territorio, hay cuatro áreas que van a ir apareciendo a lo largo de la presentación. Una tiene que ver con cuestiones teórico-metodológicas, la otra con información, técnicas y básicamente técnicas en las que ahora pues las computadoras juegan un papel muy relevante por el manejo de los sistemas de información geográfica y el déficit de investigación empírica. Aunque parezca extraño, yo creo que con los fines que se persiguen de incorporar al territorio y sus desigualdades en la acción pública, hay mucha carencia de información. Como antecedentes, tomo dos muy relevantes para mí. Primero, un trabajo en que Carlos Fuentes, presentando ante una reunión muy grande de profesores de América Latina, insistió en lo que él llamaba la necesidad de un progreso incluyente. Y como esta reunión era en México, él se centró fundamentalmente en el desarrollo que México ha tenido, ha tenido subrayando que nos la habíamos arreglado para tener un México olvidado, a la par que un México en la punta del desarrollo para muchos propósitos. Entonces, ese México olvidado, creo que es una noción que ayuda a ver cómo pudiera ser conveniente acercarse al territorio y para mi gusto es un eufemismo literario. Y Karl Popper, hacia el fin de su vida, presentó dos conferencias y en una de ellas, desarrolla un concepto que desde su propia perspectiva le hizo comprender mucho de lo que le ocasionó grandes dificultades con los estadísticos en relación a los conceptos de probabilidad y especialmente de probabilidad en la física. Y él dijo que es el concepto de propensiones. En un momento más vamos a ver cuál es la noción que Popper propone. Y pues la ignorancia que creo yo que hay en México sobre la distribución territorial de la población en términos generales, por supuesto no en los especialistas, y en una presentación oficial muy reciente sobre la política social, escuché decir que hay 10 mil localidades a las que no llega ningún programa social. Yo pensé, bueno, seríamos afortunados si así fuera, pero si el conteo de población y vivienda de 2010 nos dice que hay casi 85 mil localidades con menos de tres viviendas y un número similar con menos de 500 habitantes. Entonces, mi pregunta es, ¿sólo en 10 mil localidades de esas casi 180 mil no hay algún programa social? El mundo de propensiones de Karl Popper, y cito ahí el párrafo que me parece que nos ayudará a entender cuál es la idea. Él dice, y se puede ver ahí, yo no quisiera leerlo, ustedes lo tienen en la pantalla, pero simplemente que la tendencia de los promedios estadísticos a permanecer estables se debe a que hay condiciones que así lo están condicionando, y que mientras estas condiciones no cambien, pues tampoco van a cambiar las propensiones. Y él da como ejemplo, Popper, que la aguja de una brújula tiene una propensión, de una aguja magnética tiene una propensión a apuntar hacia el norte. Bueno, con esa noción yo quisiera que viéramos la bondad de acercarse a algunos de los problemas de desigualdad territorial que queremos. Entonces, la aplicación que pensamos hacer, Juan Carlos y yo, es la situación sería el entorno físico y es un campo de fuerzas que se expresan como propensiones y esas propensiones podemos hacerlas visibles mediante promedios estadísticos estables en el tiempo y en el territorio. Entonces, perdón, buscando las propensiones, alguna propuesta generadas por una situación y con esa idea de que la situación está actuando como campo de fuerzas, incluso Popper también usa el símil de dados cargados, o sea, los dados se están cargando en algunas situaciones para generar el tipo de propensiones que nos ayuda a entender esas desigualdades. Optamos por buscar regiones y aprovechamos un trabajo que habían hecho en la Secretaría de Desarrollo Social con una regionalización propuesta por Ángel Basols. De ninguna manera la sugerencia es que hay que tener una única regionalización universalmente aceptada y mucho menos que sea la que nosotros consideramos. Por cierto, si uno entra a Internet buscando regionalizaciones de México, se sorprenderán la enormidad de regionalizaciones que hay, no sólo por Estado, por sector, la regionalización de turismo, la regionalización de salud, la regionalización de educación, sino hasta algunas, por supuesto, la regionalización que creo yo que ha hecho mucho trabajo, muy importante más recientemente, que es la Conavio con la UNAM y con Cedesol. Pero esas regionalizaciones tienen también a veces subregiones, por ejemplo, bi-regionalizaciones por cuencas, regionalizaciones por climas. Entonces, tratando de ver desigualdades regionales, tenemos un mundo de regionalizaciones. Entonces, nosotros vamos a tomar información buscando las propensiones con cuatro variables, las cuatro variables las vamos a ver en la próxima lámina, pero lo importante es que aquí ya empezamos a enfrentar las dificultades de información de que hablábamos. Las variables que queremos considerar, tanto para definir la situación como las propensiones, lo más reciente y uniforme como para hacer comparaciones era de 95 a 2010. O sea, estamos hablando de un periodo muy limitado con información por localidades que queremos utilizar. Es sorprendente que Inegi, dando información por localidades, es tan poco aprovechada desde mi punto de vista. Y la situación se va a incorporar mediante tres índices. Entonces, ese entorno más o menos consolidado, ese entorno más o menos estabilizado en un campo de fuerzas, lo vamos a aproximar con tres índices de accesibilidad, que es un índice que se elaboró en Cedesol, de pobreza alimentaria, accesibilidad de las localidades, o sea, si tienen caminos, si hay condiciones para llegar a ellas y lo vamos a ver en un momento, de pobreza alimentaria, que en ese entonces era la que estaba utilizando Coneval, que ahora ya tiene otros indicadores más refinados dentro de la medición multidimensional de la pobreza, y marginación por localidades del Consejo Nacional de Población. Las variables que vamos a usar como ejemplo, nada más para ver propensiones con información censal, por supuesto, son la proporción de población indígena, ya ayer escuchamos suficientes razones para acercarnos a las desigualdades territoriales, enfocando desde el punto de vista sociodemográfico las poblaciones indígenas, que sabemos que en la información censal se capta por hablantes de lengua, ya hay otros refinamientos, pero más recientes, de todas maneras entonces no podríamos comparar. La proporción de población entre 25 y 55 años de edad, uno ve que algunos indicadores demográficos que en poblaciones como el nacional, o incluso rural, urbano, se mueven muy poco, por localidades tienen cambios muy visibles, y en este caso estamos hablando de una aproximación a la idea de población en edades activas, donde cualquier programa de acción deberá tomar en consideración quienes van a ser los pobladores de los lugares en los que se piensa llevar esas acciones. La proporción de población de 15 años y más sin primaria terminada, y la proporción de población que habita en viviendas sin agua en Tubá. Voy a tratar de pasar más rápidamente, si no, por favor agradecería unos cinco minutos antes el aviso, o quizás 15. La selección de regiones fue simplemente por cubrir una diversidad en el territorio, y por mostrar que apegarnos a la división política o administrativa es una mala idea, porque el territorio pues no se ha enterado de que no puede tener continuidad en algunos procesos y fenómenos, porque ahí se acaba un estado o se acaba un municipio. Entonces, tomamos estas por mostrar cómo hay en estas regiones del trabajo de Ángel Basols, tomamos una que es la Comitán Lacandona, subregión, lo que él llama regiones medias, que queda dentro de una gran región que tiene el mismo nombre, Comitán Lacandona. Después la Huasteca, la región Huasteca, que está compuesta por cuatro regiones medias y abarca cuatro estados, fragmentos de cuatro estados. El Istmo, con dos, y la Comarca Lagunera, en donde la dificultad que queríamos mostrar no es la población indígena, sino mostrar cómo aún en zonas que pensamos de mucho mayor desarrollo hay bolsones que hay que estudiar y hay que examinar y hay que dirigir sus políticas hacia ellos, como el caso de la Comarca Lagunera. Muy rápidamente, de los índices que mostramos para hablar del entorno, solo el de accesibilidad es el menos conocido, por eso no voy a tocar el de pobreza alimentaria de Coneval, ni el de marginación por localidades de Conapo. Y aquí solamente lo subrayado. Para calcular el índice resaltado, se consideran las siguientes variables. Morfología del terreno, si es planicie, valle, pie de monte, y la distancia de cada localidad a la carretera según su tipo, pavimentada o de terracería. Y con esto, Cedesol elaboró un índice que vamos a ver qué utilización podemos tener, hacer con él para hablar de ese entorno generador de propensiones. Y cómo hablamos de la proporción de población indígena dentro, en búsqueda de una propensión. Bueno, tomamos viendo las proporciones más altas, o sea, el cuartil fuera siempre el mismo en el mismo territorio y en los cuatro momentos de observación en el tiempo. Y si ese cuartil es el de proporción más alta, lo llamamos el que tiene propensión alta a concentrar población indígena. Pues no va a ser sorpresa que los que lo tienen alta, la tienen alta, porque en los años observados es la misma alta proporción, pero si hubiéramos tenido información hacia atrás, seguramente esa propensión se vería como más reforzada. Y las propensiones no siempre coinciden con igual propensión en las otras variables que estamos examinando. Y esto ya nos va hablando de que hay heterogeneidad, en algún momento creo que lo tengo resaltado, pero lo menciono ahora. Hay en la desigualdad un comportamiento fractal que es claramente apreciable en el territorio. Hay una desigualdad en un cierto nivel de agregación que se reproduce en un nivel más reducido y se sigue reproduciendo en niveles menores. Y tampoco corresponde necesariamente a valores similares en los índices referidos a la situación. Solamente les pediría, si es que se alcanza a ver lo subrayado con rojo en esta presentación, en este cuadro, que es primero que hay información de localidades que nos sirve para saber qué está pasando dentro de los municipios. El municipio, sobre todo para política social, desde mi punto de vista, pero para cualquier otra, es una unidad demasiado grande. Y vemos ahí que los que tienen alta propensión indígena, tienen muy distintos indicadores en las otras variables en relación a los que forman parte de la misma región. Entonces, aquí están las dos primeras regiones, la Comitán, la Candona y la Huasteca. Y vemos, por ejemplo, de las Huastecas, creo que la Tamaulipeca es la única que no tiene de alta propensión indígena. Esta Huasteca es el norte de Veracruz, no lo vamos a ver ahora en un mapa. Y esta es la parte de Oaxaca y de la región lagunera. Aquí vemos la región comitán, la Candona y lo que está en rojo es la alta propensión a población indígena. Bueno, ya todos sabemos en qué municipios está esa población indígena y ya sabemos cuál ha sido la historia reciente de esos municipios. Si uno incorpora el índice de accesibilidad o de falta de acceso, que va a estar como más oscuro dentro de cada uno de estos colores, pues vemos que, claro, en la zona de mayor propensión indígena es donde están las localidades con menor accesibilidad. Entonces, pues eso tiene consecuencias en todo lo que sigue. Paso muy rápidamente la de Veracruz. Aquí quisiera, ¿esto tiene un marcador de color? Bueno, no importa. En Veracruz, si ven en la… Perdón, en medio, gracias. Ajá. Ah, acá, perdón, yo quiero hacerlo en la pantalla que estoy viendo yo. Aquí, en esta parte de Veracruz, lo marquen en este lado. Quisiera que tomen ustedes nota de esta parte de Veracruz, aquí abajo, porque es una pequeña región que muestra algo que es reiterado en los estudios que podemos hacer a este nivel. Las comunidades que están en los márgenes con otro estado son tierra de nadie, a veces incluso porque hay conflictos limítrofes. Pero aquí vamos a ver cuál es lo que ocurre ahí, en esa parte de Veracruz. Aquí tenemos la región del Istmo, lo mismo, muy focalizadas las partes donde está la población indígena, claro, las menos accesibles. Y aquí ya lo dejo así en la comarca lagunera. Lo rojo no es población indígena, sino es población de 15 años o más que tiene analfabetismo total. Entonces, aquí simplemente voy a mencionar, no por hacer ninguna pelea con los 400 municipios ya elegidos, lamentablemente no al azar, desde mi parecer. Y el más de estos 170 municipios que hay en estas cuatro regiones, el que resultó clarísimo ser un municipio de ese México olvidado es Sosocolco de Hidalgo, que está en esa pequeña partecita que les señalaba yo cerca del límite con Puebla y no está seleccionado, tiene 13 mil habitantes. Uno puede pensar, bueno, son muy poquitos y están un poco inaccesibles, no gastemos el dinero en balde. Pero resulta que está ubicado en una zona, la zona Totonaca, que está compuesta ahí por lo menos de seis municipios que comparten exactamente la misma situación y ya en conjunto son 54 mil 146 habitantes, ya no es tan despreciable. Y solo dos fueron seleccionados de esos seis. Y los, al contrario, de los que están en mejor situación, hay dos que sí fueron seleccionados, Comitán Lacandona, por supuesto no se objeta la selección, yo creo que deberían ser seleccionados todos los municipios del país. Y también fue seleccionado Altamira, que tampoco en estas regiones examinadas tiene esa situación. Entonces, de esos 400 municipios, 133 son de Oaxaca, son 60 mil localidades. Yo quisiera solo subrayar aquí que para saber cuáles son los hogares con hambre en esos municipios, nos dicen que lo que se va a hacer es un barrido de los 400. Yo me imagino que el Inegi sabrá muy bien qué significa en términos de dificultad ese barrido. Dos láminas de discusión y termino, para puntos para discutir. Primero, la perspectiva propuesta muestra necesidad de definir situaciones. Y los índices municipales de carencia alimentaria y pobreza extrema, que son los que ahora tiene el Coneval, pueden servir para ese propósito, pero mediante un uso intensivo de los sistemas de información geográfica, que con varias de sus funciones nos permite delimitar la continuidad espacial, las correlaciones espaciales y muchas otras funciones. Las propensiones que se buscan dependerán de la perspectiva teórica adoptada. Por ejemplo, Conavio en esta regionalización de que ya he hablado, insisten o puntualizan en el desarrollo sustentable, la preservación de la biodiversidad y cómo una salida económica comienza por reconocer que los recursos naturales en esas regiones deben de preservarse, pero creo que el Conavio lo dice, si no ya me reclamarán, tienen dueño. Y los dueños son, en caso de las comunidades indígenas, sus habitantes que deben de ser los primeros a considerarse. Y los índices ocultan en general la heterogeneidad regional, por eso en ocasiones es bueno examinar las propensiones en las variables de más interés. Y si se usa información sincrónica, como se hace usualmente, y sin incluir análisis de localidad, pues creo que las acciones inevitablemente van a ser parciales. Y las regiones seleccionadas por nosotros, creo que nos dan indicios de ese olvido, que era lo que queríamos mostrar y esto con cualquier otra regionalización que se hubiera tomado, hubiera resultado igual, porque ahí hay mezclas, aún en las regiones medias hay mezclas de situaciones y de propensiones y conviven municipios olvidados con no olvidados. Y aquí, en esta fase exploratoria, lo que consideramos relevante es dar evidencia para poder afirmar que los dados de la planeación del desarrollo regional, bajo el supuesto de que la ha habido o la haya todavía, están cargados. Y por último, mientras no cambie la situación de diversos núcleos de población pobre, dispersa en el territorio, con escasa accesibilidad y carente de infraestructura y de servicios, pues las propensiones no van a cambiar. Gracias. 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 Gracias.